La locura se desata en 1'55, Bacchiati para el centro y para el gol del pinche, viene siendo el cabrón y se hace un gol. ¡Gol! 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 ¡Decolantes! ¡Correda! Correa el autor del gol en el minuto 22 y la locura. La locura se tenía que desatar aquí en el Estadio 1 y así lo viene linchada en la popular en la platea. Porque Estudiantes le está ganando boca otra vez la querida, la apreciada, la histórica pelota detenida. Ponía a Estudiantes arriba en el marcador gracias a Javier Correa que hace apenas un puñado de minutos que ingresó para hacer esto. Para buscar el gol y él fue a buscar la pelota para ganar en el primer palo, después del centro, después del córner, de platea y Correa desata toda esta verdadera fiesta. ¡Gol! 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 Correa de anticipo de cabeza con la complicidad de Romero también el autor del gol. Y ahora tenemos 23 minutos y medio de ese segundo tiempo que llueva, que llueva, que no para de llover. Este Estudiantes se está ganando y de esta manera se mete entre los cuatro primeros. ¡Gol!